Miren nada más este flan con galletas María, la verdad que sí queda muy bueno y tienen que intentarlo. Vamos a ocupar medio paquete de galletas María, vamos a ocupar también 3 huevos, vamos a ocupar 200 ml de leche y vamos a ocupar una mezcla de leche en polvo 90 gramos con 5 sobres de sustituto de azúcar y 90 ml de leche. También se va a ocupar cajeta para la parte del caramelo de arriba. Vamos a mezclar nuestras galletas María, los huevos y los 200 ml de leche. Ahora vamos a agregarle los 90 gramos de leche en polvo, los sobrecitos de sustituto de azúcar y nuestros otros 90 ml de leche. Así tal cual, todo lo integramos a nuestra licuadora y pues ya solamente le damos a la molida, a la integración de los ingredientes. Vamos a moler muy bien para que se integren todos los ingredientes y que nos quede bien bien nuestra mezcla. Vean así de simple, agregamos todo, lo molemos y lo vamos a poner en nuestro recipiente. Como les dije vamos a ocupar un poquito de cajeta para que sea más rápido y más fácil. Le agregamos un poco de cajeta aquí al molde para que sea nuestro caramelo que queda en la parte superior. Ya que le agregamos muy bien la cajeta al molde, vaciamos nuestra mezcla líquida. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner en nuestra estufa a calentar el agua. Ponemos un poquito a calentar agua. Cuando empiece a burbujear, esta agua va a estar lista. Vean, ya que está burbujeando, vamos a colocar nuestro flan. Y lo vamos a poner aquí a cocinar alrededor de 30 minutos a fuego medio, a baño maría. Va a ser el cocimiento de este. Y una vez pasado este tiempo, vean como se ve. Así lo dejamos enfriar un poquito y lo vamos a refrigerar unas horas, toda la noche si quieren, si pueden. Y pues ya simplemente le pasamos un cuchillo, una cucharilla por la orilla para que sea más fácil desmoldar. Y vean como nos queda finalmente. La verdad es que si está muy bueno, queda muy rico. Queda con una consistencia un poquito diferente a un flan. Un poquito más dura diría yo. Pero está muy rico, la verdad los invito a que lo intenten. A que cualquier comentario que tengan lo dejen aquí abajo. Que se suscriban al canal y vean los demás videos. Nos vemos en la próxima.